No estaba fea, ya no estaba fea. ¡Uff! Cuando iba al terreno estaba bonito. Por el final se ve muy... La pelota, la chichilla, la chichilla. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que me necesitas? No, 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 no. No, 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 no no, 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 no. Con paz, en pu��, en puerto, tu nombre. La mera vietad... ¡Latino! Por un crisis, por un carro nuevo, llevándolo. ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué ha pasado?